Hola doctor, ¿cómo está? Mire, esta cosa me da impresión no poder saludarlo, pero bueno. Y también todos nos estamos saludando así. ¿Cómo anda, doc? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Nosotros también acá hemos tenido que redistribuirnos y mantener la distancia, que en casa y en todos lados hay que hacerlo. A usted también, doctor, me imagino, todo esto le debe... Porque en la práctica diaria, en lo cotidiano, nos tenemos que adaptar a estas cosas, ¿no? Disculpe, doctor. Totalmente. ¿Va a mar café usted? Por favor, gracias. Está muy bien. De lejos tiene que ser la cosa. Tenemos que demostrar que somos bastante permeables a los cambios, ¿no? Me parece que esa es una prueba fundamental. Totalmente. Tenemos una responsabilidad como ciudadanos y tenemos que acatar todas las normativas y recomendaciones que están dando las autoridades sanitarias en este momento. Así que me parece muy bien que se lleven adelante. Respetar esto de las distancias entre las personas, no saludarse, tratar de disminuir la circulación al mínimo posible. Ya se han tomado medidas sanitarias muy importantes desde Nación con el tema de la restricción de las clases, no comienzo. Y bueno, nosotros como institución, como una institución de tantos años como nuestra universidad, también estamos trabajando en el tema y tomando medidas para llevar adelante esta contingencia que tenemos hoy con el coronavirus. Es imposible decir, doctor, cuánto tiempo va a durar esto, ¿no es cierto? Porque es todo muy dinámico. No lo sabemos, es todo muy dinámico. Recuerden que nosotros en unos días comienza la etapa del frío, entramos en otoño y después se viene el invierno. Por eso hay que empezar ahora a partir de la semana que viene, llegan las vacunas contra la gripe. Nosotros estamos trabajando conjuntamente con el Ministerio de Salud de la provincia y la facultad para hacer una campaña masiva de vacunación para todas las personas, para la influenza, la gripe común. Así que bueno, esperamos, se esperan que en los próximos días esto vaya en aumento. Pero todas estas medidas de limitar la circulación, de tomar todas las precauciones, las recomendaciones, tiende a contener la circulación viral, ¿no? Claro. ¿Cómo ve la cosa hasta ahora, doctor? ¿Cómo nos estamos manejando en Córdoba? Tenemos ventajas. Tenemos ventajas de ver y de haber observado cuáles son las cosas que no tenemos que hacer, que son las cosas que han pasado en países del primer mundo, que es lo que está pasando en Italia, en España, en Francia. En Italia no le dieron importancia, o no le dieron la suficiente importancia a esto, al tema de quedarse en sus hogares, de la limitación de la circulación, y ahí están los resultados. Así que también tenemos la experiencia de haber tenido la pandemia del H1N1, así que creo que nuestro sistema sanitario está preparado. El Ministerio de Salud de la provincia, conjuntamente con Nación y la Universidad Nacional de Córdoba, está trabajando conjuntamente y siguiendo los protocolos, y creo que está preparado, nuestro sistema de salud está preparado para cualquier contingencia. Justamente ayer estuvimos en una videoconferencia con el rector, con las autoridades de Nación, y todos los hospitales universitarios, del sistema universitario y de las Fuerzas Armadas, se pusieron o están a disposición del Ministerio para salir a responder de cualquier contingencia. Sí, sí, vimos ayer la maternidad y el clínica. El Hospital Nacional de Clínicas. ¿Cuándo se van a poder hacer los análisis aquí en Córdoba? Que eso es lo que, para evitar, digamos, que todo vaya al malbrán y sea todo como más rápido. Gracias, Flaco, querido. ¿Azúcar usted, no? Sí, maestro. Gracias, Julio. ¿Usted es químico, doctor, no? Médico. Médico. Ah, médico. Médico, médico. ¿Qué va a tomar? ¿Azúcar de barro? Ah, sí, no, maestro, estoy bien. Solo. ¿De carros? Son amargos los médicos, son amargos. Bueno, decíamos eso, que ¿cuándo va a ser la...? La provincia está trabajando y la Nación en descentralizar el tema de las pruebas. El laboratorio central de la provincia había informado que en esta semana ya estaría en condiciones de realizarlas. Pero siempre la prueba confirmatoria va al malbrán porque es nuestro laboratorio para que ustedes se den una idea de máxima seguridad y es el de máxima seguridad en toda Latinoamérica. Bien. El malbrán es de referencia en todo lo que son enfermedades infecciosas, tanto parasitológicas, virológicas, bacteriológicas. Es un laboratorio de referencia mundial. Está bien, pero ¿va a dar abasto? Claro. Me parece, ya está trabajando a tope. Tengo gente conocida allá y dicen que está trabajando a tope el malbrán. Así es. Y los casos confirmados que tenemos son porque el Instituto Malbrán ha hecho los análisis correspondientes y los ha dado. Es decir, que los casos que están en el país es porque han sido confirmados por el malbrán. Pero hay muchos más que están, digamos, en lista de espera, esperando ser analizados, que no se sabe aún qué es lo que, qué resultado van a dar. O sea, se esperaban, había nueve de, quiero usar el término correcto, los últimos nueve. Sospechosos. De sospechosos. Ocho sospechosos en Córdoba, anunció el ministro Cardoso esa mañana, y estaban esperando la confirmación. El laboratorio central de la provincia estaría en condiciones, según lo que yo tengo entendido y lo que ellos manifestaron, que esta semana podrían empezar a realizar también los estudios, pero la confirmación final siempre va al malbrán, ¿no? Correcto. Eso no se va a modificar. Doctor, ¿por qué se habla que lo más importante o la mayor cantidad de casos se podría dar dentro de, por ejemplo, 20 días? ¿Por qué se dice eso? Porque justamente estamos en una etapa de que tenemos que prevenir la circulación viral. Nosotros no tenemos circulación viral, por eso se habla de que estamos en una etapa de contención del virus. Por eso tenemos que restringir al máximo y adoptar todas las medidas sanitarias de evitar salir de las casas si no es necesario. Los chicos ahora que no tienen, se han restringido las clases hasta el primero de abril, que se queden en sus casas, que no anden en los shopping, que no anden paseando. Esta es una medida sanitaria para beneficio de toda la comunidad. Mira, esto no es solamente una responsabilidad del Estado, esto es una responsabilidad compartida. Nosotros como ciudadanos tenemos que ser solidarios. Absolutamente. Está muy bien lo que... O sea, en este momento no tenemos circulación de virus, dice usted. Así es. Y es lo que hay que evitar. Hay que evitar. Justamente. O retrasar, por eso son todas estas medidas, que es muy probable que se vayan restringiendo cada vez más, o retrasar el tiempo posible la circulación viral, ¿no? Claro. Para estar mejor preparados con todo nuestro sistema sanitario. Entre las cosas que leí el fin de semana, las redes sociales están full con este tema, entre las cosas que leí, decía, si te quedás quieto, el virus también se queda quieto, ¿no? Por eso el de guardarse, el de quedarse en casa. Vos no te movilizas, el virus no se moviliza. Claro. Es así. Bueno, es lo que ha pasado, fíjense lo que está pasando en Italia, que se dieron cuenta tarde, pero ahora nadie puede circular en España. Y China ahora bajó la transmisión, pero es porque ellos vienen de un gobierno que es autoritario, al que sale lo meten en preso, tienen medidas muy estrictas de control sanitario. Y China hoy, el último informe, es que ha bajado la transmisión. Claro, claro. Doctor, ¿hay algún teléfono de contacto para gente que necesite evacuar dudas? Gente que, a lo mejor, que se ha visto ya ahora con distintos cuadros alérgicos y demás, que dice, ay, no tendré coronavirus. Y que a lo mejor es una... Nosotros estamos trabajando conjuntamente con provincia y con nación y el teléfono es el que manifestó y puso a disposición la provincia con las diferentes opciones. En las diferentes opciones están para consultas, por si tienen alguno de los síntomas, que son síntomas que son muy específicos. Pero más allá de los síntomas, no cualquier fiebre, no cualquier tos, tenemos que alertarnos de que... Fíjense, está el 0800-222-1002, ese es uno de los teléfonos, y para Córdoba, 107. Bien. Así es. Y ayer, la universidad, nosotros pasamos en el informativo, esta especie de convenio que firmó Conadiuc para adaptar uno de los edificios, ¿no? Así es, estamos preparándonos y tuvo que ver también la videoconferencia con Nación ante cualquier contingencia. Hoy nuestros hospitales universitarios están preparados, tienen todo el protocolo, tienen todos los consultorios de síndromes febriles aislados de la circulación de lo que es las otras partes del hospital. Estamos trabajando con nuestra obra social universitaria también. Y la obra social de los docentes, la obra social, no, el gremio de los docentes universitarios han puesto a disposición todo un edificio ante cualquier contingencia que tengamos y que el sistema de salud se vea saturado. Para transmitir, son momentos de transmitir tranquilidad a la gente. Calma. Vuelvo a repetir, no toda fiebre, no todo, todo es un... Tenemos que pensar que es un coronavirus. Es muy importante el dato epidemiológico, donde hay circulación, que alguien haya estado en alguno de esos países que se mencionan que hay circulación. Todo lo que es Estados Unidos, Europa, Japón, China, Corea del Sur, Irán, y ahora se ha agregado Chile y Brasil. Hasta el momento nosotros no tenemos circulación viral y estamos en una etapa de contención y tenemos que tratar de que eso lo extendamos el mayor tiempo posible. Por eso quizás en algún momento las medidas sanitarias se tornen un poco más duras, ¿no? Bien, bueno, por eso, adaptarse a los cambios, ¿no? Estar permeables. Gracias, doctor. Doctor Rogelio Pisi, muchas gracias. No, por favor. Siempre está tan amable y está con tanto trabajo. Doctor, me parece muy bien. Me voy a sentar lo más alto posible. Te quiero hacer una pregunta en serio, doctor. La vacuna antigripal, que mucha gente charlaba... Actualmente está en stock, creo, la de tres cepas, y si no me equivoco, después más adelante viene la de cuatro cepas. Mucha gente que pregunta, me la pongo ahora, o que sea de tres cepas, espera un poco... Están llegando las vacunas la semana que viene y ya estamos en todo un programa con el Ministerio de Salud de la Nación. Nuestros alumnos de la práctica final obligatoria del último año de medicina van a salir conjuntamente con todo el ministerio a vacunar a toda la población. O sea que hay que vacunarse. Hay que vacunarse y más los grupos de riesgo. Los grupos de riesgo que están bien identificados, los mayores de 65 años, los que tengan alguna comorbilidad, alguna enfermedad como diabetes, insuficiencias respiratorias, asmáticos, es indicación. Y no hay hito en la historia de la medicina que haya salvado más vidas. Son los dos hitos que marcan la historia de la medicina. La vacunación, la creación de las vacunas, que fue a fines de 1700, y la otra es el saneamiento ambiental con la red de agua potables y la eliminación de las excretas. O sea, son los dos hitos en la historia de la medicina que más vidas han salvado. Hay que esperar que venga la vacuna ahora en estos días. Están llegando en estos días y es recomendable que la gente se vacune. ¿En la farmacia me vacunaron el otro día? ¿En serio? Con el alcohol en gel. 600 pesos. Nos vemos, Doc.